Para alabar al Señor, porque todos tenemos algo que el otro necesita, por eso somos un solo cuerpo, porque tú no puedes decir, yo no necesito a ti porque ni te conozco, porque todos necesitamos el mundo, y Dios nos trajo juntos por una razón, para adorarle, para glorificarle, y para juntos oír de su palabra, y para aprender y crecer en Él, amén, Dios es bueno, vamos a ponernos de pie para orar, aleluya, gracias Padre, gracias que podemos estar aquí, amén, Dios en nombre de Cristo Jesús, Señor que ya este mensaje, que no sean mis palabras pero tus palabras, que no sean mis sabidurías sino tus amigas, que no sean mis nuevas relaciones contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te necesitamos, eres nuestro Dios, y somos tus hijos, hable y forma los hoy, en el nombre de Cristo Jesús, amén, Dios les bendiga, y ustedes pueden sentarse, hoy el Señor me dio una palabra linda, Dios quiere hablar a nuestros corazones, cuando yo le digo, nuestro temblado de mi voz, porque la palabra de Dios está solo para ustedes, pero también para mí, yo también necesito, yo también necesito, yo también necesito, yo también necesito la dirección de Dios, hoy vamos a hablar sobre relaciones, relaciones herstellen, restaurando relaciones, si miras al título, que tengo escrito aquí, dice sordo mudo, pero voy a hablar de relaciones, porque hoy Dios quiere hacer algo con las relaciones, amén, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7, z coworkers 1, capítulo 7, sадцать 20, Amén, Dios, Ok, voy a empezar a leer. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, éjala, es decir, sé abierto. Y su oren fueron abierto y se desató la ligadora de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, cuanto más y más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los ojos oír y a los mudos hablar. Dígan conmigo hace a los ojos oír y a los mudos hablar. Relación. Amén, jullie kunnen zitten. Amén, wat is goed. ¿Dónde se encuentre Jesús aquí? Aquí Él está en Sidón. En Sidón y Tiros eran dos lugares un poco distante de Jerusalén. Efectivamente, si tú ves la historia, Zien de Heidense plaatsen geweest. Era un lugar donde había impíos. Y Jesús es llegado en esta época, con el nombre de perdidos de Jerusalén. Y Jesús había venido en este tiempo para los que estaban perdidos. Pero todavía se veía que Él se afastaba. Y Jesús iba a lugares donde no había los fariseos. Pero, como es cierto, Dios no estaba en el sentido de desigualdad. En el sentido de desigualdad. Porque, claro, Dios está en todos los que están perdidos. Y Él está interesado en todos los que están perdidos. Pero Jesús es diferente que nosotros. Él hace cosas que nosotros no harán. Él puede hacer cosas que nosotros no harán. Y Él venía en el régimen de Galilea. Entonces, iba a Jesús y caminó a Galilea. Y tomó una otra huerta pasando por la región de Tiros. Y subió a Sidón y después descendió para Decapolis. Pero tenía una razón específica por la cual Él hizo así. ¿Por qué Dios nunca hace las cosas por hacer? Nosotros no es que hacemos las cosas por hacer. Te levantas y te pones un pantalón azul. ¿Por qué? No, porque ese era el único que no tenía que planchar. Porque estás haciendo las cosas por hacer. Pero todo lo que uno lee en la Biblia. Todo lo que está escrito. Tiene algún propósito. Y esto fue un encuentro especial que tenía que pasar entre este hombre, este sordomudo y Cristo Jesús. Este hombre tenía amigos, conocidos. Él no podía comunicarse bien con ellos. Pero sí tenía amigos. A veces tú no puedes hablar. Pero sí tienes agentes a tu lado. Que te quieren llevar al camino correcto. Y esa clase de personas la tienes que apreciar. Este hombre tenía amigos que lo llevó hacia Jesús. A veces tenemos amigos que nos quieren llevar a toda parte. A feesten. A las fiestas. A familias. A la familia. A andere vrienden. A otros amigos. A conocidos. A allerlei dingen. A diferentes lugares. Pero los verdaderos amigos te traen hacia Jesús. Porque saben que allí encontrarás. Porque allí tendrás un cambio. Porque de allí viene la fuerza de Dios. Para poder cambiar. Este sordomudo tenía un problema. Y era un problema grande. Vorige week he oído de alguien que no podía ver. Y esto es algo horrible ser Jesús. Es algo horrible. Pero si tampoco puedes oír ni hablar. Y no sabes en qué dirección seguir. Porque lo puedes ver. Pero los obstáculos que van detrás de tu visita. Y no puedes ver. Si no eres ciego. Pero si hay algún obstáculo que no está en tu vista. Tú no puedes saber ni ver. Si intentas una vez. Si pones algo en tu oído. Y ve y conduzca el carro. Es algo muy. Te da miedo. Soms let je niet echt. A lo que no te pones atención a lo que oído. De incluido que te pones lo que oído. Pero muchas señales te son tiradas en el oído. Y ahí tienes que ver. Si estoy guardado aquí. Yo no miro a nadie. Yo soy Nair. Yo la muestro. Pero como puedo oír. Yo puedo saber. Ah, ella está allí. Yo no la miro. Pero sí la puedo oír. Yo no miro. No estoy mirando al sonido. Pero yo oigo el zoom. Y ahí está en la puerta. Entonces yo sé. Ah, está por allí. Entonces yo sé. Ah, está por allí. Pero si uno no puede oír. No puede funcionar en tu mascavía. No puede funcionar completamente bien. Porque no está seguro de dónde estás. Y tampoco puedes saber que te está haciendo de estorbo fuera de tu vista. Entonces este hombre tenía un problema grande. Entonces sus amigos se pusieron en la calle. Sus amigos fueron orando por él. ¿Ven ustedes? Eso es intercesión. A veces cuando tenemos campañas de oración. Y tú oras por tu familia. Y tú oras por Holanda. Lo que realmente estás haciendo es. Estás trayendo tu familia a la ciudad por la cual oras. La llevas delante de Dios. Y dices. Señor tenga misericordia. Tócalés. Cámbiales. Esa es intercesión. Entonces este hombre. Haba un problema. Pero tenía buenos amigos. Soms estamos aquí. Y pensamos. Ay, yo no tengo ningún problema. Pero ¿cómo son tus amigos? Tenemos buenos amigos que nos llevan hacia Jesús. Tenemos amigos que están intercediendo por nosotros. Y también lo puedes tener a los demás. Y preguntarte a ti mismo. ¿Qué clase de amigo eres tú mismo? ¿Para quién has intercedido tú? ¿Quién has traído tú a Jesús? Porque es fácil decir. Ay, yo solo tengo amigos malos. Pero ¿qué clase de amigo eres tú? ¿Cómo intercedes tú para el propio? Pero este hermano. ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Me intercedido tú? ¿Me intercedió de amigos? Y ellos los llevaron hacia Jesús. Y aquí veo, este es uno de las monas. ¿Y este es uno de las monas que me parecen muy extrañas? esto es un milagro que Jesús traen a este hombre Jesús porque ellos oyeron que Jesús poniendo la mano sobre los enfermos los podía sanar ellos han oído que él hacía estas cosas entonces ellos llevaron también a su amigo y dijeron Jesús aquí tienes por favor sámanle por favor tócale y Jesús hizo aquí cosas especiales había mucha gente a su alrededor y la primera cosa que hizo Jesús él tomó este hombre y lo llevó aparte él lo llevó aparte del resto él lo santificó a veces necesitamos un tiempo solo con Dios un tiempo solo con Dios a veces uno se debe isolar para buscar el rostro de Dios para hablar con Dios para oír la voz de Dios para tener una relación con Dios entonces eso hizo Jesús con él porque él lo llevó aparte porque iba a hacer algo especial lo segundo lo segundo que él hizo dice que él tomó sus dedos y metió los dedos en su oreja el dedo de Dios Lucas 11 versículo 12 que él dice así mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el dedo de Dios ha llegado a vosotros aquí Jesús dice aquí Jesús está al frente del hombre que necesitaba y él tomó sus dedos tomó su autoridad tomó su poder y lo metió en los oídos de este hombre él tocó a este hombre un dedo también muchas veces usas para mandar tú dices sal de aquí y ven acá es autoridad de Dios que le está demostrando es una intervención de Dios Dios vio y Dios toca él va y se pone en acción y cuando el reino de Dios se interfiere en todos los otros reinados tienen que salir corriendo porque cuando llega Dios cuando Dios está a tu lado todo el resto tiene que desaparecer todo lo que sea negativo todo lo que sea negativo todo lo que sea del mal todo lo que sea del mal todo lo que sea de hechicería tiene que salir porque el dedo de Dios está sobre tu vida Jesús tomó este hombre apart y lo tocó con su poder con su autoridad y entonces él escupiendo Jesús escupió escupió ¿por qué no habló? ¿por qué él fue y escupió? ¿a qué dice que escupió? el pueblo también dice que escupió yo no lo inventé Jesús lo hizo pero esta es una parte muy importante porque estos son ingredientes por el milagre de Dios tienes aquí que fue puesto aparte el dedo de Dios y ahora tienes la saliva la saliva esto nos hace pensar a Genesis 1 y recordar a Genesis 1-1 1-2 1-2 que la tierra estaba vacía y que había tiniebla y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas una cosa debes saber cuando hablamos de la saliva entonces se habla de agua y aire agua y aire eso es saliva lucht aire que está envuelto de agua cuando uno coge estos elementos tienes la saliva y como en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas es preparación para hacer cosas grandes es la preparación para traer un cambio esto siempre es preparación para avivamiento es preparación para algo nuevo algo diferente algo divino en tu vida así que hoy si vas a la casa puedes orar Señor Dios spíjame porque su Espíritu y su agua sobre tu vida Jesús entonces llevó este hombre aparte y le puso a la autoridad de sus oídos y dice que después escupió Él soltó sobre este hombre su agua y su Espíritu y Él tocó así su lengua hay una relación hay una relación entre hablar y oír las personas que no oyen bien no pueden hablar bien no pueden hablar bien no pueden hablar bien siempre es así porque al principio de tu proceso de aprender a hablar como niño ¿qué hace un bebé? ¿qué hace un bebé? Él dice que primero puede oír bien y si te puede oír bien también es que después podrá hablar bien esto siempre va junto y por eso que que este hombre era un sordo budo no podía oír bien y por eso tampoco podía hablar así también somos nosotros de vez en cuando o tú dices yo hablo fluyamente el holandés o español o español o yo no sé qué idioma hablas pero tú puedes ser sordo y puedes ser nudo porque no tienes la capacidad de hablar por qué porque no tienes la capacidad de oír a él porque todo aquel que está en el reino de Dios tiene que poder oír al rey y tiene que poder hablar con el rey si tú no tienes estas dos cosas no puedes tener una relación con el rey relaciones este mensaje es sobre relaciones amén entonces tocó su lengua y él se soltó y a lo último él dijo Efata Jesús habló Jesús habló y Efata Efata significa word los se abierto word open se abierto Dios hablaba para que se abriera Dios habla libertad Dios rompe todas las cadenas y liberta así la lengua Él abrió los oren y abrió los oídos y después libertó la lengua que estaba amarada volvamos a la creación el Espíritu de Dios de Dios en el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas la sangre de Dios estaba lista y Dios dijo hay la luz Él habló algo y vino la luz siempre con todos los elementos de la divinidad de Dios están presentes lo único que falta es que Dios hable y las cosas suceden Dios quiere hablar para restaurar la relación del ser humano con Él nosotros caminamos tenemos dos orejas grandes yo estoy hablando de ti porque tú tienes orejas chiquita yo tengo orejas grandes pero debemos poder estar atentos para oír al Rey la Biblia dice el que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu y a veces uno lee una historia así y uno piensa yo no puedo posicionarme en esta historia porque yo no soy ni mudo ni sordo entonces tú lees esa historia y la pasas así pero siempre que leemos la Biblia tienes que pedir al Espíritu Santo que te hable para que tú puedas saber lo que Él te quiere decir a ti Señor abro mis oídos para que yo pueda oír lo que tu Espíritu quiere decir lléveme aparte y ponga tus dedos en mi oído para que yo pueda oír lo que tú quieres que yo oiga si yo oigo lo que tú quieres que yo oiga Señor que yo pueda así reproducir tu palabra muchas veces queremos hablar de todas las personas pero si lo que estás hablando no viene de Dios no tiene ningún sentido si yo estoy aquí voy a hablar solamente de mi sabiduría seré como hombre sordo que quiere hablar pero Dios abro mis oídos para que yo pueda oír tu voz y para que con mi lengua yo pueda reproducir lo que tú quieres decir porque sus palabras también tus palabras traen un cambio la gente te puede decir demasiado tú puedes llegar en cualquier parte a la gente que habla sobre motivación y a muchos lugares pero si lo que usted dice no son palabras divinas serán palabras vacías sin entendimiento entonces no hay el Espíritu y la palabra para que le den poder a las palabras el que tenga oído oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia entonces cuál es la función de hablar porque si tú oyes cuando tú oyes tú lo puedes contar a otros tú puedes contar lo que oíste por ejemplo evangelizar si la palabra de Dios te habla para ti y tú puedes ir al mundo y reproducir la palabra pero también necesitas hablar para comunicación imagínate imagínate que yo quiero hablar con la gente y no pasa nada en el cielo entonces vienes saltando pero no me puedes decir qué pasó pero si puedes hablar y dices hey oye estoy feliz entonces yo podré entender fácilmente qué te pasa y Dios hoy nos quiere llevar a una relación con Él para que podamos oír sus palabras divinas para que podamos tener una relación con Él porque muchas veces tenemos una relación con todo y con todos ocupados con el trabajo familia niños y no tenemos tiempo para ir hacia Él y para oír su voz y si tú no oír su voz no sabes qué tienes que hacer por eso dice la medida que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y el Espíritu de Dios hoy está aquí y hoy también Él quiere hablar hoy Él quiere traer carnet hoy Él quiere construir su reino pero debemos ser abiertos para poder oír para poder hablar para poder disfrutar de una relación con Él Dios está aquí vamos a ponernos de pie y quiero hacer una oración hoy no predicaré largo porque la predicación no es necesaria que sea largo porque muchas veces si predicas muy largo y tú llegas a casa y después te preguntan ¿de qué se habló? uno dice ay yo creo que darán algo de saliva pero este mensaje hoy es cósmico pero tiene poder para que tú sepas cuáles son los elementos que usa Dios para llevar tu vida a una relación con Él porque hay un Dios que te ama que mandó a su único hijo especialmente para para restaurarte a ti para abrir a su reino para llevarte a la libertad y el Dios de la hermosa sangre para que tú puedas ser libre libre para servirle a Él libre para oír sus palabras libre para poder estar en Él y hablar con Él si tú estás aquí hoy y necesitas a Jesús y tú dices ese Jesús yo algún día he oído al Señor pero yo nunca lo entendí muy bien y yo quiero tener una relación con Él si tú estás aquí y estás así quiero hablar hoy queremos ser esos amigos que te presentan a Cristo Jesús y te lo llevan queremos interceder por ti hoy nosotros no miramos a tu pasado nosotros no miramos a tu apariencia porque Dios tampoco está mirando a tu apariencia Él te está mirando a tu pasado la gente te puede mirar y usted está bonito y está con el pelo lindo si sería o no sería muy claro pero Dios mira el corazón y Él quiere llevarte a una relación con Él porque Dios quiere reconciliar al mundo con Él ese es su propósito y si tú estás aquí hoy y necesitas reconciliación con Dios si tienes que reconciliarte entre tú y Dios también quiero orar por ti y llamarte a que vengas adelante venga adelante y voy a orar por ti no te pongas a poner atención en otros ¿sabes por qué te llamamos adelante? porque tienes que ponerte aparte para Dios salga de tu hogar y venga estar a solas con Dios es lo mismo que eso Jesús aquí y la multitud Él lo sacó a estar solo con Él si tú estás aquí y quieres aceptar a Cristo Jesús hoy es esta es la oportunidad Avirtas Dios Amigos 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 Aparte Amigos Amigos Gracias.